...de la palabra el diputado Máximo Kirchner. Presidente, 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 mire, mire, habiendo en esta Cámara un ex vicepresidente presente, un ex vicejefe de gobierno presente hasta hace unos días, una ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires hasta ayer, el ex presidente de esta Cámara que me llama poderosamente la atención, que me llama poderosamente la atención el comportamiento que está teniendo un ex ministro del Interior, también, y no de tres gobiernos atrás, del gobierno que nos precedió, me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron a este país en 44 mil millones de dólares. Llama poderosamente la atención. Solo se escuché, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar. Silencio, por favor. Presidente, 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 presidente. Silencio. Silencio, por favor, silencio. Presidente, presidente, obviamente, obviamente. No se puede hacer una sobre otra. Ahora, por eso. Presidente, presidente, y teniendo en cuenta, 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 bien, nos vamos entendiendo, nos vamos entendiendo bien, teniendo en cuenta la presencia de tan distinguidas personas que ocuparon tan altos cargos en nuestro país producto del voto y la elección. Y claro, y claro que leemos los resultados de las urnas. Siempre lo hicimos. Y esta es una elección intermedia. La del 19 definió quién gobernaba la Argentina. Entonces, lo que uno quiere es que podamos votar, es el pedido que recibimos de nuestro presidente, un presidente que aparte se compromete a mandar estos proyectos al Congreso, como es el que vendrá cuando sea el acuerdo del Fondo Monetario, que ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que el tamaño endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia. Pero más allá de eso, quizás fue la cobardía también de no poder mandar ese proyecto acá. Así que votemos, señor presidente, por sí o por no y terminemos el show, por favor. Gracias, diputado.